¡Oh! ¡Miren quién volvió! ¡Soy yo, el dueño del party! Papi, pi, pit, Mr. Papa and Barry. Siempre, tipo, no me gusta la money city. ¡Uh, pará, gato, me olvidé! Este es el verdadero pit. En silla de ruedas, Peterson. Soy MC, en silla de ruedas. El mejor rapero de la maldita ciudad, perra. Mirá, mirá, saca chispa esta, perro. Olvidate, ¿sabés por qué está así? Porque lo cagaron a tiro al pit, boludo. No me podía hacer el boludo y traerlo a Marbella así nomás, como si no hubiese pasado nada después de que lo recagaron a tiro. Ahora es un inválido. Un inválido pit. Pero mirá cómo voy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh, la concha de la lora! Bueno, vamos a hacer un juego, gente. Si yo me caigo en la silla, ustedes tienen que entender que no puedo caminar. Pero bueno, me están viendo caminar porque si no se buguea. ¡Ah! Pasa que ahora tengo que hacer que se suba a la silla. Bueno. Vamos a hacer algo. Listo. Ahí la borré. Y ahí la hago aparecer. ¿Por qué? Porque soy el maldito paralítico del infierno. Vamos, perrito. ¡Vale, perrito malvado! Bueno, yo todavía no jugué, loco. Así que no me crucé a nadie. No hice nada. Solo me creé el PJ que tardé como dos horas para hacer al pit de nuevo. Al más fucking pit. ¿Cuelga esa? ¡Uh! Cuelga para adelante. ¡La concha de la lora! ¿Para qué te abocás, hijo de puta? A ver. Llega los papeles encima del pene. Estamos fronteando el tamaño del pene. Cambio mi pene por otro pene. Jugando en la grande liga. No te hablo de la de mi pene. Yo rompo los penes. La fe del pene está en el top. Mi abuelo me llama para mostrarme el pene. Subiendo en el top. Subiendo en el top. De pene en pene. Cambiamos de guasa. Toda la semana cambiando de pene. Llegamos desde el pene. Hasta el pene. L, I, T. Antes no tenía para el pene. Ahora tengo altos penes. He metido en el ADN. Nene. Nací pene pero no me voy a ir. Pene. Yeah. Andamos chupando pene. Tengo el don, don, don. Che. Va a ser más difícil de lo que creí ser un paralítico. Bueno gente, me parece que aborto a Lore. Aborto misión del Lore. No. Me puso un casco, compa. Me parece que te lo pusiste un poco tarde, hijo de revit. Puta. Ah. Ah. Aborto misión, ¿no? Porque voy a tardar tres horas. No, vamos a hacer una cosa. No, a poquito lo sacaste. Bueno gente. Pará. Tengo un plan. Che. Nadie va a decir nada de Pit. Que lo dejé más fachero que antes incluso. Vamos a hacer un plan. Mi plan va a ser el siguiente. Eh, compa. Compa, ¿qué onda? Dame la nave. No te hagas el loco, compañero. Listo. Ahora roleo. Barra Du. Le roba en silla de ruedas. Listo. Para que no me reporten. Ahora sí. Vamos a dar unas vueltas, loco. Vamos, los pibes. Permiso. No lo vi. Te juro por Dios que no lo vi. Uh, alta nave. Pasa que después del tiroteo Pit quedó todo hecho mierda. Entonces se tuvo que tatuar todo el cuerpo. Para cubrirse las heridas, ¿entendés, compa? Porque si no... Nada. El Pit siempre prioriza la facha. Uh. ¿Dónde es el lugar? Ahora voy a tener que buscar gente, loco. ¿Cuál es el point acá? ¿Estos son NPC o son gente en PC? ¡Ea! Está buena esa. ¿NPC o... gente en PC? Vamos a dar unas volteretas. Todavía no me gusta nadie, loco. ¿Quién será el afortunado? Uh, este me quiere correr. Este me quiere correr. Está, está. Este me quiere correr. Uh, ese otro me quería correr. No, todos me quieren correr, loco. ¿Qué onda? ¿Qué se piensa que soy un cheto yo? ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda? ¡Pará, gato! ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda? Vení para acá, hijo de puta. ¿Qué onda, compa? Pero bajate el auto, gato. ¿Qué te pasa? ¿Qué bajate, gato? ¿Qué bajate? ¿Qué te pensás? ¿Que puedo caminar yo? ¿Te pensás que soy piola? ¿Yo que puedo caminar? Bajate, bajate, bajate. Yo no puedo caminar, si no sabes cómo me bajo y te cago a patar en el orto, gato. Bajate el auto, gato. ¡Eh, pará! Dale, dale. Bajate el auto y levantá la mano. Pará que me cuesta un poco, oh. Tranquila, no, tomate tu tiempo, pero... Con calma, con calma. Uf. Y ya no te andaban. Pará que me cuesta, compa. No, tranqui, tranqui. ¡Eh, amigo! No puedes, estás malo, compa. Yo, mirá, mirá cómo estoy, loco. Silla de rueda estoy, perrito. Sí, pero este es el malo, gato. Yo no me hago el malo, pero ¿cómo querés que trate a la vida, loco? Mirá cómo me trata la vida a mí, loco negro y paralítico. La concha de tu hermana. ¿Qué más querés, loco? ¡Dios! ¿Qué querés, Dios? A ver, por lo menos te hizo lindo. Bueno estás. O sea, vos sos defensor del pobre. Tómatela de acá porque te pundo. Me gusta esta. ¿Qué onda? ¿Está tu novia? ¿Qué cospeta tienes, tú? ¿Cómo? Está para cachetear el culo, no, ¿qué? Uh, pará, compa, no te metas con esto que son repicantes, amigo. Volá de acá, amigo. Volá de acá. Tómatela. Pero tú estás bien, tú estás bien. Volá de acá. Sí, bien paralítico estoy, boludo. Mirá mi brazo. Escúchame. No juegues conmigo. Uh, pará, estás repicado, amigo. Disculpáme. Yo lo único que quise hacer fue faltarte respeto. Madre mía. Bueno, tenés que fijarte un poquito más. Sí, tenés cuidado la próxima, hermano. Pero está bien, compa, lo único que quise hacer fue faltarte el respeto y chocarte el auto. No era como para que te enojes. Por eso, pero me molestó porque el auto es nuevo, ¿entendés? Ah, bueno, disculpe, señor francés. Nosotros tenemos una nave. Mirá yo, boludo, mirá la nave que tengo yo. Mirá, igual te jugo una guerrera, si sos piola, boludo, a ver qué onda esa carcacha. Está tirando chispas, amigo. Dale, 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 vamos a una carrera. Yo en esta igual en esa, si sos piola. Si ganaste, pago 40.000. No, 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 vamos a un premio que me interese. Si gano, me chupás la pica. Dale, te la chupo, no hay problema. Bueno, ahí se gato, entonces. Dale. ¿Hasta dónde? ¿Hasta la YPF de acá adelante? Dale, pero pará, me tenés que dar cinco cuadras de ventaja. Dale, va. Dale. ¿Va? Dale, dale, dale. Uh, va re rápido esto, gato. Amigo, qué carajo. Uh, amigo, no, pará. Me re gané, amigo. Che. ¿Para qué quiero auto? Chocalo, chocalo. Opa. ¿Qué pasó? ¿Québrado? ¿Qué pasó, quebrado? ¿Vas a tener que entregar tu gacha ahora? ¿Cómo que perdí? Perdiste. Perdiste, sí, vamos nosotros primero. ¿Qué pasó cuando termina, dale? Eh, pero si te gané, gato. ¿Cómo que? ¿Cómo que te la entregó? No, a ver, una apuesta es una apuesta. Eh, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? Ahora los dejo a ustedes dos acá. Eh, me re cagó de tu gacha. ¿Cómo se llama? Que te la chupé él. ¿Tigger? No, pero. Ah, boludo. Nah, mirá cómo no hizo la nave. Escuchá, compa. Yo topeola con bola, mejor. Pero yo hice una apuesta. Y yo de acá sin pete no me voy. Te está confundiendo. Mirá, ahí vino tu pete, mirá. Ah, volvió arrepentida. Tomá. Quería una probadita, ¿o no? A ver, no sé qué quiere la loca. A ver, yo vi la... Yo, a mí fue empate, ¿eh? Pero resuélvanlo entre ustedes. Ah, qué empate. Bueno, ¿qué quiere? Que se la chupé a los dos, boludo. En pete fue, dale, arrancá. Mirá, 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 mirá. Arrancá que fue en pete. No, no te ve ni funcionar. Estás en silla de rueda, por favor. No, es una banda. Uh, pará, tiene un punto igual, ¿eh? A ver, no, puede que igualmente puedas tener una erección. Mirá, uu, que me hizo re recapacitar, amigo. En un flat tiene toda la razón, o sea, ¿para qué le voy a pedir? ¿Te hacés la manuela? ¿Pero te hacés la manuela? Sí, pero como que no siento nada. Es como tocame... Ah, entonces es lo mismo. No, no va a funcionar. No, me la conté que no va a funcionar. La película esta del multimillonario, que le chuparon las orejas, amigo, hace eso. Uh, no la vi, pero pará, en una de esas soy, en mi condición acá en silla de rueda, es tipo como los cuentos de hadas. Tipo, tiene que llegar la princesa azul y me tiene que chupar la verga y con la que sienta... Claro. Es como que mis piernas vuelven a funcionar y me paro milagrosamente, ¿entendés? A mí tenés un punto, podríamos probar, ¿qué te parece? Sí, vamos a tener que probar. Dale, chupásela. No, yo no, no. Pero ahí estirar la lengua por el... Por el parabrisas, nomás. Si la tengo es re grande. Escuchame, estoy buscando un loquito, ¿está bien? Que pase desapercibido para vender droga. Yo, amigo. Re desapercibido estoy, mirá. Vamos a ser más fácil. Acá, pero que no pierda la droga en el proceso, ¿entendés? Claro, claro, exactamente. ¿Te ayudo, loco, o te lo podés? Se estaría arrastrado. Puedo, loco. Con calma, con calma. ¿Qué te pensás? Soy paralítico, no, 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 no un hombre que no puede caminar. Solo soy paralítico. No, no, lo entiendo, lo entiendo. No, tenés razón, tenés razón. Perdón si pensamos otra cosa. Eh, igual me sorprendí, guacho. Puedo empezar a ganar plata jugándole carrera a la gente que piensa que porque estoy en mi comisión y voy lento y ¿sabés qué, no? Escuchame, ¿te interesa robar? Escuchá. Vos primero le tenés que preguntar al robo si le interesa que yo lo utilice. Yo soy el padre del robo. Yo inventé el robo, ¿entendés? Y la verdad que no sé si vos tenés tanta experiencia. ¿Sos un hombre con experiencia? ¿Qué no voy a tener experiencia? ¿No ves la silla? ¿Por qué te pensás que andaba vendiendo... Andaba haciendo repositor en el supermercado? No, porque me recagaron a tiro, guacha. Yo ando... Ahora tiene un punto, la verdad. Yo ando reenfierrado. Andabas, ahora no. Ahora estoy re... Re ahí, re triste, ¿entendés? Pasa que tuve... ¿Que él se enfierró? Tuve 10 tiros me pegaron a mí. Mira, a mí no me lo ofreciste, boluda. Es porque la guacha sabe lo que es bueno, amigo. Nah, bueno, los dejo solos, disfruten. Escuchá, loco. ¿Qué tienen para aprecerme, loco? ¿Droga, fierro, teta, culo? Yo voy por todo. Lo que quieras. ¿Tienen droga? Claro. Porque yo acabo de llegar a la ciudad, loco. Entonces necesito ahí como... Vos sabés. Y bueno, nosotros que tenemos... Un ingreso de dinero. Pero necesitas que te expliquemos... O necesitas... O querés la droga ya, querés comprar por mayor, querés comprar por menor, querés vender vos, querés vender para nosotros, ¿qué querés hacer? Te tengo un trato. Y lo que ustedes me digan, compa. ¿Qué? ¿Cuál es el trato? Yo la verdad prefiero que compre al por mayor, ¿eh? Mirá, yo tengo 3 lucas, peso. ¿Cuánto me alcanza? Yo te tengo un trato. Te doy 200 de droga para que vendas y te quedás con el 80%. ¡Eh! Me reconviene ese trato. Está bien, loco. Va, vale. Yo te tengo otro trato, mirá. Me das toda la droga. Yo vendo toda la droga. Me quedo con un 5%. Pero me chupás las bolas. ¿Qué opinás? No te puedo chupar las bolas. Yo soy mujer de un solo hombre y está acá mi marido. Ah, vos sos marido, loco. Te pido mil disculpas, Rey. Y vos sabés que yo tengo unos récords. Ni en pedo me meto con tu bacha. Te acabo de conocer, ¿eh? Ah, ok. Ah, ya entiendo el chiste. Es que él es pasivo, entonces... No, él es pasivo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué la ligué yo, loco? Bien ahí, loco. Yo soy posesivo. Es como pasivo, pero te pongo en pose y estoy reactivo. ¡Oh, ah! ¿Te gusta ahorcar, escupir y talguear y todo ese tipo de cosas? No, no. Nada más te meto una percha en el orto y fue... Lo demás se encarga al destino, bebé. Está bien. ¿Nunca te pusiste una percha en el orto? No, mi orto es Birgham, la verdad. ¡Oh! Entonces hay mucho por recorrer en tus preciadas curvas, reina. Pues... Puede ser. Escuchá, entonces vamos al momento de los hechos. ¿Vamos a vender droga o no vamos a vender droga? Vamos a vender droga, dale. Puedes ir en la silla en el maletero del auto, ¿crees? En el baúl. Pero ese auto no es para dos. Sí, claro, pero tranquilo. O sea, bobos o medio, amigo. No pasa nada. Ok, ok. Levantalo, boluda. ¡Levantame, puta! Pero lo vas a dejar y tirado, boluda. Ah... ¡No!